Última hora, noticias de última hora, secuestran a Jefferson Elias Murillo, registrador departamental del Chocó. Autoridades iniciaron operativo de búsqueda. Vamos a ver qué es lo que se viene con esta importante noticia. Esto es de última hora. ¿Qué pasó? Pues individuos armados detuvieron el automóvil en el que se desplazaba el funcionario, lo forzaron a salir y lo condujeron a través de una zona boscosa a lo largo de la carretera Itzmina. En un quiro de los acontecimientos, este sábado se confirmó el secuestro del registrador departamental de Chocó. Este señor Jefferson Elias Murillo dejó a la comunidad en vilo. Se dio a conocer luego de que la familia del funcionario proporcionara información detallada a las autoridades los hechos que llevaron al secuestro ocurrieron entre las 4 de la tarde y las 4.30. En plena luz del día, por supuesto, en la tarde, 4 a 4 y 30, estamos en plena luz del día y en una concurrida vía que conecta Quibdó con Izmina en inmediaciones del municipio de Sertegui, Chocó. Bueno, según algunos testigos, porque hubo varios testigos, Murillo se movilizaba en su vehículo con una mujer y un familiar, cuando fue interceptado por un grupo de individuos armados, encapuchados, por lo que este señor, el registrador, se vio obligado a descender de su automóvil. Bueno, lo que siguió fue un secuestro rápido, ya que hasta el momento pocas personas se percataron de lo ocurrido. La noticia se propagó rápidamente, como es lógico, y en esas horas de la tarde, y pues bueno, la preocupación, la consternación y todo se apoderaron de la comunidad al ver este hecho, que aún trata de comprender los motivos del acto, pues la gente que estuvo y que presenció todo este evento del secuestro de este señor registrador. Bueno, en el transcurso del viaje hasta Izmina, la mujer que acompañaba a Murillo vivió momentos de terror, cuando según su narración, fueron emboscados por individuos encapuchados. Ella expresó que los sujetos no sólo lograron detener el vehículo del registrador, sino que también lo obligaron a descender, llevándoselo por la fuerza a través de una zona boscosa de la vía. La información preliminar indicó que la mujer que estaba con Murillo resultó ilesa durante este acto, durante este incidente, durante este secuestro. Actuó con rapidez, condujo hasta una zona poblada y dio aviso inmediato a las autoridades sobre lo sucedido. Bueno, pues esta es la noticia, una grave noticia, un grave acontecimiento. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Chocó. El secuestro de este señor, del registrador del Chocó. Impresionante. Vamos a estar atentos a todo lo que acontezca. ¡Gracias! ¡Gracias!